Bueno, nosotros, bienvenidos a General Rodríguez, estamos, como vos bien decís, en el predio de la estación del ferrocarril, desde hace dos años que venimos apostando a esta red de precios justos, que tiene dos opciones, que es el camión de productos secos y el camión de lácteos y pastas y quesos, que es el que está hoy, y que siempre está a una fecha fija, que es el segundo miércoles de cada mes, parecía que en enero iban a tomarse un impas, pero bueno, fue tan incesante los llamados de la gente, los vecinos, que vienen siempre a comprar, que bueno, hablé con los representantes de la red de precios justos y decidieron continuar con la fecha en enero, y acá estamos, vos recién tomaste imágenes y ves la cantidad de gente, arrancó a las 10 y ya a las 9 había gente esperando, yo creo que esto se debe a las medidas que tomó el macrismo desde el momento mismo de su asunción, que tiene que ver con una transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados, esto implica claramente una pérdida de poder adquisitivo, no solo pérdidas, el que tenía trabajo lo perdió o perdió poder adquisitivo, el que lo mantiene perdió poder adquisitivo, entonces nosotros decimos que, nosotros no celebramos que haya un camión y que la gente haga dos horas de cola para comprar un saché de leche más barato, a nosotros nos gustaría que la gente pueda comprar en un supermercado, en un almacén, pero bueno, generamos esta alternativa y tiene un éxito que para nosotros es importante porque, como nosotros decimos en todos lados, desde Unidad Ciudadana le seguimos cuidando el bolsillo a la gente y aportamos humildemente de nuestro rol de militante, porque yo además de ser presidente del Consejo de Liberantes, milito en la organización Peronismo Militante, aportamos este camión en el marco de la red de Precios Justos. ¿En qué horario se encuentra el camión y cuál es el promedio de gente que asiste? Esta es una alternativa que comenzó junto con el kirchnerismo, con el gobierno de Cristina y se mantiene a lo largo de los años. Sí, se mantiene a lo largo de los años, antes el esquema se llamaba Precios Cuidados, que era establecer un control, si se quiere, de parte del Estado de lo que era el aumento de precios para los famosos especuladores y las líneas intermedias, pero ahora, bueno, se hace importante generar esta alternativa y está, como te decía, desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde o hasta agotar stock, que por lo general a las 2 de la tarde se queda asignada ya, entonces a las 2 de la tarde se tiene que ir ya del predio de la estación, porque ya no queda más nada. ¿Y el promedio de gente y qué edades, qué rangos de edades vienen y cuáles son los productos que quizás son más solicitados? El promedio de gente, hemos tenido tardes, mañanas de 600 personas, así que hay un promedio de 500 personas que pasan incesantemente por la red de Precios Justos, por el camión de lácteos, y productos de primera línea, siupachense, quesos, flor de agua, punta de agua, perdón, la serenísima incluso, así que de primera marca, y nosotros lo notamos porque la gente no solo viene a comprar, sino que vuelve. La gente, por lo general, que vos ves las 3 primeras horas son gente que nosotros les llamamos ya son clientes, porque vienen todos los meses y ya te preguntan, che, ¿cuándo viene? ¿a qué hora viene? O que venga tal barrio, otro barrio. Así que bueno, eso nos habla a las claras que no solo la gente pide que vuelva, sino que ya son buenos los productos, por eso vuelven a comprar.